Detalles sobre un procedimiento que es bastante cuestionado. ¿De qué se trata esta denuncia, Jorge? Adelante. Muchas gracias, Mercedes. Y bueno, se trata de una denuncia que realiza esta familia que se encuentra en la zona del asentamiento Tres Fronteras, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Se detuvo a un joven de 19 años en el marco de una investigación, pero aquí lo que la familia está reclamando es que el añanamiento se realizó mientras ellos no estaban, los integrantes de la familia, y al volver a su vivienda se encontraron que desaparecieron muchísimas cosas, incluso hasta las cosas que tenían en la heladera, es lo que dice aquí la mamá de este joven detenido, doña. Comentanos qué fue lo que pasó específicamente y cómo se dieron los hechos. Sí, exactamente. Nosotros no estábamos, estábamos en el súper y después de repente mi vecina y eso me llamaron, me avisaron que hubo un allanamiento. No sé qué pasó en tu casa, pero hay muchísima policía, me dijeron, y le jugaron todo mal a tu hijo. Bueno, yo agarré bol y vine volando en mi casa y encontré ya así. ¿En tu casa? ¿Esta de tu casa? Esta de mi casa, todo tirado, todo lo que nosotros teníamos en la helada, hasta mercadería llevaron. ¿Qué tipo de mercadería? Todas las mercaderías, fideos, arroz, aceite, carne, yogur de mi nena, de mi nieta, flan, gelatina, llevaron, y mi hija estuvo de cumpleaños el lunes, le regalaron perfume, shampoo, mucha cosa. Eso todito se fueron, arito de plata, mi cadena de plata, y acá van a ver, destrozaron mi casa y eso es un procedimiento. Hasta foco llevaron. Aparte, mi lavarropa yo dejé así conectada. ¿Y cuando ustedes llegaron, estaban todavía los intervinientes? Nadie estaban, y así encontré mi casa, todo tirado. ¿Podrían ser personas extrañas, merodeando la zona, que entraron después? Aparte, acá frente tenemos una cámara, ellos fueron. Aparte, atacable de mi lavarropa, llevaron. Foco, todito eso llevaron. Vaciaron, la heladera y eso vaciaron. Llevaron gelatina, yogur, flan, de bebé. La policía y la fiscalía. La policía y la fiscalía. Porque mi vecina y eso nomás me contaron. Yo me fui para averiguar qué fue, qué motivos se fueron y entraron en mi casa. No, no, no me dejaron hablar con nadie. Por eso llamo prensa para que pueda acompañarme, para ver qué pasaba con mi hijo, qué hizo, cómo fue. Porque este es un mal procedimiento. Yo digo que ellos vinieron no es para hacer procedimientos, sino para robarnos. Lo poco que nosotros tenemos, llevaron todos nosotros. ¿Y ustedes hicieron denuncias sobre esta situación? No, 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 no. No quisieron tomar de mí la denuncia. Ahora me fui otra vez la comisaria, la misma cosa me dice. Inclusive, nosotros sabemos todito quién fue, quién no es. No se va a recuperar esta comunicación porque realmente llama mucho la atención. Si el procedimiento se realizó con la documentación respaldatoria, todo bien, buscaban a una persona involucrada en un hecho ilícito, pero de allí a que falten cosas en la casa, hasta el foco, el yogur, la gelatina de la criatura, realmente llama mucho la atención. ¿Ella logró hablar con algún interviniente? ¿Llegó hasta la fiscalía? ¿Alguien le dio algún detalle sobre el procedimiento que se realizó en su casa, Jorge? ¿Y ahora lo que está diciendo es que ella se fue a la comisaría y que no le quisieron tomar la denuncia? No, no tomaron la denuncia. Inclusive yo le dije, ¿quién fue? ¿Qué clase de persona es? Inclusive... ¿No dejaron ningún documento, hoja, algo por la pared? No, ellos son sinvergüenza. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? La gente de la comisaría del Roque Alonso son sinvergüenza. ¿Cuántas veces yo me fui a denunciar cosas? ¿Llamo para denunciar, para decir la cosa? Esto está bien, pero nosotros no podemos hacer nada. ¿Y quién entonces va a hacer la cosa? Jorge, ¿qué fiscal participó en el procedimiento? Yo, por ejemplo, cuando mi hijo empezaba en la droga... ¿Y qué fiscal participó en el procedimiento? ¿Vos sabes algo? Nada, absolutamente. Y eso es lo que quiero saber. O sea, los vecinos te dijeron que fue un allanamiento, pero nunca... En la comisaría la misma cosa me dijeron que fue allanamiento, pero tengo que haberlo por eso en la fiscalía. Y me fue en la fiscalía. No, no hicieron caso. Después yo le dije... ¿Le viste a tu hijo? No, le he visto a mi hijo, no me dejaron pasar. Pero está en la comisaría. Le juzgaron todo mal. Si él es paralítico, lo humano, un lado de su mano, derecho, no maneja. Porque él tuvo un accidente en el 2018. Y después le involucraron también a un homicidio que hubo en el asentamiento en la amistad. Pero no fue él. Se sabe quién fue perfectamente. ¿Qué fiscalía es? Me dijo que no puede manejar ni escuchar a... ¿Qué comisaría es? Va a decir que fue mi hijo. Pero sí... ¿Comisaría décima y también la fiscalía de Mariano Rocalón? Mariano Rocalón, sí. ¿A quién fiscal? No sé. La verdad no te puedo decir nada porque no me dijeron absolutamente nada. No sé. ¿No te dejaron la orden de allá? Nada, nada, nada. ¿Pero tu hijo estaba detenido en la comisaría? Está detenido. Y yo escuché, cuando yo estaba en la comisaría, escuché que un policía, no me acuerdo su apellido, le dijo que va a entrar y que le va a jugar todo mal. Porque él le dijo, ¿por qué no le dejan pasar a mi mamá? Porque se fue sin comer nada, yo le quería dar a empanada y eso. Y no me dejaron pasar. Bueno, esta es la situación de tus compañeros, como yo lo decía, Mercedes, esta, la casa, cómo se quedó. Y lo grave es esta denuncia de que desaparecieron las cosas. Hablan de desaparición de aros, de cadenas, de hasta inclusive del yogur, la gelatina, de todo un poco. La mercadería que tenían ellos, una familia bastante humilde. Ah, la provista de la casa. Y que se solo para anunciar. Lo poco que tengo, rompieron todo. ¿Quién me va a responder eso? Eso no es un procedimiento. Pero para mí que es un procedimiento, tienen que venir a presentar los papeles. Yo sin ningún problema voy a dejar que entre en mi casa, que revise todo. Pero esto no es un procedimiento. Tiran todo, llevan todo lo que le va a servir. Lo poco que yo tengo y llevan todo. Injusto. Y yo no sé ni a quién reclamar ahora. Yo me fui a averiguar en la comisaría. Me mandaron otra vez a la fiscalía. La misma cosa me hicieron. En la fiscalía no me entendieron. La tercera vez que me fui a reclamar ahí, salió un no sé si asistente fiscal o fiscal, no sé qué es. Y me dijeron, yo no sé absolutamente nada, señora. ¿Y a quién entonces tengo que preguntar? ¿A quién entonces tengo...? Y no sé yo por qué ahora se fueron a hacer... Entre todo ese desorden, entendemos que ella no tocó mucho porque no quiso alterar la escena, cómo quedó. Pero entre todo ese desorden, ella no encontró el oficio, ella no encontró ningún documento que avale este procedimiento realizado. ¿Y vos en todo este... en este lugar revisaste si nos dejaron algún tipo de documento, una hoja? Nada, absolutamente. Y te quiero hacer pasar también la otra pieza, que es de mi hijo y que tiene todo sangre. Y eso nosotros queremos saber. Y ahí va a pasar hasta la otra pieza, nosotros seguimos aquí en la vivienda. Y esta es la habitación del joven de 19 años, que incluso me dice acá la madre que no... ...en el brazo. Y este es el lugar. O sea, estamos en un asentamiento, es una casa muy precaria, como pueden ver. El joven es requerido por la justicia, aparentemente. Me imagino que tienen algún tipo de sospecha para poder tener este allanamiento. Pero aquí lo raro, Mercedes, como bien lo decías, es este tema de que no hayan dejado ningún tipo de documento, ninguna hoja de allanamiento y también la desaparición de todos los objetos ya mencionados. Yo creo que sería interesante también acercarnos un poco a la comisaría décima, Jorge. Poder hablar con algún interviniente, si está el comisario, mucho mejor, ¿verdad? Porque ellos pueden que tengan el panorama más claro. Si bien ellos participan, acompañan el procedimiento que está siendo liderado por la fiscalía, capaz que nos pueda aportar más datos sobre quién es el fiscal y qué es o cuáles son las evidencias que se llevaron de esta casa. Por eso el desorden y el faltante de muchas cosas. Injustificable algunos detalles, lo de la provista, lo de la comida de la heladera, pero a lo mejor nos puede explicar un poco mejor. ¿Te parece si volvemos desde la comisaría contigo? ¿Yo puedo esperar un poco, porque? Pero...